Amigos, noticias de último minuto sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Rodean militarmente a Nicolás Maduro. Eso sería por las costas de Venezuela. Luego de que Colombia asegurara que la falta de democracia en Venezuela es una amenaza al país, se estaría realizando una operación estratégica militar. Ya la vicepresidenta, quien es la canciller, por supuesto, de Colombia, dice que ella no está contenta con lo que hablaron con la embajada Rusia de Colombia, que dijeron que ellos simplemente están mandando militares a Venezuela y que esos armamentos y buques y todo lo que van a estar enviando a Venezuela tiene que ver con la cooperación que tienen ellos, el tratado de cooperación militar que tienen. Por supuesto que eso no ha sido tomado muy en serio. Y ahora el Senado de los Estados Unidos, viendo la injerencia que tiene Rusia y otros países como Irán y China, tanto en Venezuela como lo quieren hacer también con Nicaragua y otros países. Entonces ellos ahora están haciendo una estrategia para poder realizar una reacción militar cuando suceden este tipo de cosas. Es que la falta de democracia, o sea, una dictadura en Venezuela sigue siendo una amenaza para la seguridad de Colombia, para la estabilidad de la región y por supuesto también para los Estados Unidos. Y es por eso que ahora Colombia le ha pedido a la Unión Europea cooperación y mucha firmeza, sobre todo una cooperación militar para que las libertades en Venezuela regresen a la nación. Básicamente lo que están hablando es que venga la democracia. Recordemos que Colombia ha sido básicamente escogido por la Corte Penal Internacional o por el Estatuto de Roma como el país pionero en donde desde allí se realizaría una detención a Nicolás Maduro que es buscado muy pronto ya por la Corte Penal Internacional y también es buscado por supuesto por funcionarios de la justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la frontera donde están las disidencias y los grupos de Nicolás Maduro allí tienen un negocio ilícito multimillonario de venta de mercancías ilícitas que van para muchos lugares, están contactados con México y por supuesto que llegan hasta los Estados Unidos. Así como Alex Zapp utilizó la banca de los Estados Unidos y se encuentra allá por eso, así mismo va a ser señalado Nicolás Maduro. De hecho ya ha sido señalado y por eso es que pueden ir en cualquier momento a realizar algún tipo de extracción militar, sobre todo cuando vemos que Rusia está sosteniendo mucho a Venezuela y sigue con la cantaleta de que enviarían tropas, ¿verdad? Tropas militares a Venezuela, eso lo han hecho como una amenaza a la OTAN y recordemos que Colombia es de la OTAN, ¿verdad? Colombia ha seguido pidiendo cooperación no solamente a la Unión Europea sino también a los Estados Unidos porque es un socio muy importante y por supuesto hay que tratar esto con pinzas porque estamos hablando que muy pronto vienen también unas elecciones en Colombia y no se sabe muy bien si el posible presidente o uno de los candidatos con más posibilidades, no sabemos todavía si está o no vinculado con Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que hace poco, hace unos días atrás dijo que él piensa que eso es un desastre estamos hablando de Gustavo Petro, dice que la dictadura de Nicolás Maduro es un desastre que eso no es nada de izquierda ni socialismo ni nada, eso es una sinvergüenzura y es una corrupción pero recordemos que así mismo hablaba Chávez al inicio que no iba a nunca quitarle una empresa a nadie, ¿verdad? y vimos todo lo que sucedió. Así que hay un problema con lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos, con Colombia y con Venezuela de hecho estamos viendo cómo de todas formas Maduro ha sido advertido por senadores, ¿verdad? por la influencia rusa en Venezuela y aunque Colombia se reunió con su embajador de Rusia y la canciller también, la vicepresidenta, ellos no confían en que no va a haber un conflicto con Estados Unidos si existe un conflicto con la OTAN, ¿por qué? porque Colombia es de la OTAN y Venezuela es pro Rusia así que hay que ver muy bien lo que sucede ahí mientras tanto, muchos piensan que Joe Biden, ¿verdad? de los Estados Unidos podría entregarle Ucrania a Rusia que eso queda muy lejos y lo que harían entonces es rodear de manera militar a Venezuela por las costas y las fronteras y listo, así que si ellos quieren intervenir Ucrania, ellos muy bien dicen si tú haces esto, nosotros vamos a intervenir Venezuela, ese sería un intercambio que incluso Putin quisiera, ¿verdad? pero esto no es una decisión de los Estados Unidos, ellos pueden hacerlo nada más pero sí pueden decir, si tú vas a traer tropas a Venezuela para amenazarnos entonces nosotros vamos a intervenir a Venezuela, a Nicolás Maduro antes que tú veas cuando tú vienes, ya ese presidente que tú dices que es tu presidente, ¿verdad? Nicolás Maduro ya no lo será y vamos a tener que simplemente seguir con el presidente encargado Juan Guaidó, quien es el que es reconocido por la mayoría y los más importantes países democráticos olvídense de eso, la ONU ya hizo una lista diciéndole a Nicolás Maduro que por favor que él tiene que salir del país, ¿por qué? porque ha hecho demasiadas violaciones a los derechos humanos la Corte Penal Internacional por eso está detrás de Nicolás Maduro Maduro no tiene nada que perder y por eso es que por ahora no le importa con los venezolanos se habla mucho de que si llega combustible de Irán se lo da a Cuba y se habla ahora que él está ahora buscando unos impuestos y algo que en realidad no funciona en Venezuela también hemos visto cómo él sigue, ¿verdad? contra su propia gente vemos cómo siguen, ¿no? buscando y tratando de utilizar esta mano de hierro, ¿verdad? simplemente para que él pueda seguir tratando de tapar y limpiar un poco su imagen pero lo que hace también es ir atrapando a otra gente de hecho, ahora mismo acaba de nuevamente de seguir, ¿verdad? de tensiones a su círculo, ¿verdad? ya la traición está llegando al círculo más íntimo de Nicolás Maduro de hecho, vimos lo que sucedió con el alcalde chavista del municipio Santos Michilena del estado de Aragua, Pedro Hernández que aparentemente su alcaldía había sido allanada, ¿verdad? porque estaban buscando algunas pistas, ¿verdad? de el celular del señor este alias El Coqui en donde habría un vínculo, ¿verdad? con ese alcalde aunque se ha desmentido y hay una nota de voz que está corriendo por todo el territorio y ya por todas muchas otras partes del mundo todavía se ha querido desmentir pero no es para menos y ya sabemos que Nicolás Maduro está traicionando a todo su círculo íntimo y lo dijimos, esto va a ir escalando cada vez más y cada vez va a ir más arriba y le va a tocar la llaga cuando le toque la llaga a alguien que es un poco más importante ¿verdad? un alto mando cuando eso suceda entonces Maduro va a ser derrocado por sus propios soldados militares sus propios círculos y la propia gente de la FA ¿por qué? porque Nicolás Maduro está ahora mismo en su peor momento en el peor enredo que podría estar está muy, por supuesto, también muy preocupado por lo que pasa en la frontera ¿verdad? porque están quitándole el negocio y por eso le están utilizando a los soldados rusos para que le den una manita ahí ¿verdad? para que él pueda seguir con sus negocios multimillonarios ilícitos en el cual también le toca un pedazo a alguno de estos países nadie de estos lo hace gratis no será, por supuesto, la cabeza principal pero siempre habrán mandos medios ya sea de Rusia o de Irán que tienen este tipo de negocios ilícitos se hacen de la vista gorda y por supuesto que están allí es por eso que desde hace mucho tiempo el Pentágono ha asegurado y por eso que el Senado de los Estados Unidos también lo ha dicho que es que hay que poner ya en realidad rodear básicamente a todos estos países y protegerlos ¿verdad? de las injerencias de Rusia como de Irán y también como China China es más por cuestiones económicas pero las peligrosas son las de Rusia porque ellos están más por la parte militar geopolítica y por supuesto Irán porque ellos son comúnmente enemigos de Norteamérica y por supuesto que todo lo que puedan aprovechar para ir en contra de la democracia tanto en Colombia como en la región o en los Estados Unidos y sobre todo ahora o unas elecciones en Colombia todo apunta a que ahí están tratando de tramar hacer algo el epicentro podría ser la frontera de Venezuela con Colombia díganos usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!